Sale por el sector izquierdo el elenco marroquí que intenta bajarle un poco las revoluciones al juego Bufal viene para Amrabat, Amrabat para Bono, Bono más a la derecha para 18 El Yamik, el Yamik viene con Bono, Bono otra vez con Amrabat se muestra Aparece por todos lados, el 4 que es la manija de este equipo Se la dan para que la tenga el número 15, Amula, Amala viene para adentro La pierde para mí, mal, pero ahora la logra cambiar toda finalmente Hacia el sector izquierdo para Bufal, se muestra otra vez el hombre que es militar en su momento La Premier League, Jufan Bufal y que ahora está en el fútbol francés Hace una linda jugada por el sector izquierdo, tira de un centro a la larga ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol de Ciri! ¡Gol! Un centro que parecía mordido, que parecía que no traía un gran peligro Para mí, calculó muy mal Diogo Costa Y tras él apareció el de Ciri de cabeza, marcó la ventaja A los 42 minutos, Marruecos 1, Portugal 0 Y en el momento en lo que veníamos pensando, ya que el primer tiempo se iba a ir sin goles Donde Marruecos había prácticamente jugado el partido a su gusto, a su forma Portugal no se estaba sintiendo como... Se sale, bueno, este tiro que realmente uno esperaba que fuera otra persona a cabecear No termina llegando, sale muy mal realmente Diogo Costa no llega a tocar la pelota Y se termina metiendo adentro del arco para darle la ventaja a Marruecos La selección revelación que ha tenido este Mundial en el momento La cara de CR7 lo dice todo Marruecos 1, Portugal 0 Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUI